Hay un tipo caminando por la misma calle que vos Sin fortuna ni palacio, con un pueblo alrededor Nos siguen mil banderas diferentes, de todos lados todos van con él Van caminando junto con la gente, hacia un país que quiere amanecer Vamos Pepe, Pepe con la gente, vamos Vamos Pepe por el Uruguay Nos siguen mil banderas diferentes, de todos lados todos van con él Van caminando junto con la gente, hacia un país que quiere amanecer Vamos Pepe con la gente, vamos Vamos Pepe por el Uruguay Vamos Pepe, Pepe con la gente, vamos Vamos Pepe por el Uruguay Vamos Pepe, Pepe con la gente, vamos Vamos Pepe, Pepe con la gente, hacia un nuevo sol Y tendrás que estar allí, no darás ni un paso atrás, por tu mano llegará Ese mundo que soñar Todos unidos en un partido Los que trabajan, los estudiantes, los sacaneros, los jubilados, doña María y el panadero Los pescadores, los pescadores, los musiqueros, niños cantando, niños jugando Todas las madres y las abuelas, en un partido Vamos Pepe con la gente, hacia un partido Afronte a tu corazón Vamos, vamos, ¡vamos de frente! Afronte a tu corazón Vamos por tu mano llegará Este mundo que soñar Vamos, vamos, ¡vamos de frente! Afronte a tu corazón ¡Vamos! ¡Por tus manos llegar! ¡Aplostar tu corazón! ¡Aplostar tu corazón! Nos siguen mil banderas diferentes, de todos lados todos van con él Van caminando junto con la gente, hacia un país que quiere amanecer ¡Amanecer! ¡Amanecer! ¡Vamos Pepe! ¡Pepe con la gente! ¡Vamos! ¡Vamos Pepe! ¡Por el Uruguay! ¡Amanecer! 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 ¡Amanecer!